Durante el paso de las colas gemelas del planeta Nibiru sobre la Tierra, cuando la atmósfera sea destrozada, los componentes químicos que se encuentran en las colas formarán tormentas de fuego y crearán hidrocarburos debido a las altas temperaturas. Y estos hidrocarburos bajarán a la Tierra en forma de una lluvia de fuego que calcinará todo lo que esté en la superficie. Las colas del planeta Nibiru están esencialmente formadas por carbono e hidrógeno, que sin la presencia de oxígeno, estos elementos no entran en combustión cuando están en el espacio. Pero al transitar a través de nuestra atmósfera, que contiene oxígeno, se incendian absorbiendo todo el oxígeno que existía a su alrededor. El Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, cuenta que las personas se asfixiaban en una sustancia pegajosa que caía del cielo. Y en aquel tiempo, hubo una gran lluvia de fuego sobre la Tierra, y todos los habitantes de la Tierra fueron exterminados. Una historia parecida quedó conservada en los textos nahuas conocido como las memorias de Cuautitlán, donde se narra sobre una época que terminó con una lluvia de fuego. Y en la mitología del pueblo yogul de Siberia Occidental, se transmitió por miles de años memorias similares referente a que Dios envió un mar de fuego sobre la Tierra. En las Indias Orientales, las tribus indígenas cuentan que en un pasado remoto, una lluvia de fuego cayó del cielo. El papiro egipcio de Ipur, cuenta que este juego lo incineraba todo. Pórticos, columnas y muros fueron quemados por el fuego, y todo el cielo estaba sumergido en un enorme caos. El papiro también afirma que este fuego casi aniquiló a toda la humanidad. Nibiru es el auténtico origen del petróleo existente en la Tierra, en lugar de la hipotética extinción de los dinosaurios, o cualquier otra cosa que supuestamente dejó estos depósitos de petróleo. Durante el cambio de polos, se provocan tormentas de fuego como producto del paso de las colas de Nibiru, que contienen elementos hidrocarburos que al incendiarse en llamas al tocar el oxígeno de la atmósfera, esto enlaza los elementos creando petróleo. Y así es como se convierte en el origen del petróleo que existe en la Tierra. El ser humano piensa que el petróleo procede de la compresión de la materia orgánica, atrapada bajo tierra durante millones de años, pero nunca han logrado recrear este proceso. El ser humano no sabe cómo crear petróleo, ni carbono, ni gas natural, a partir de elementos orgánicos. Ahora, si remotamente la teoría oficial del origen del petróleo es correcta, ¿por qué en la actualidad no se están formando depósitos nuevos de petróleo? La teoría oficial nunca ha sido puesta a prueba, y lo peor es que nadie la ha cuestionado y ni siquiera se ha investigado si es cierta. El petróleo, el carbón y el gas no se forman bajo condiciones normales, sino bajo condiciones especiales, y en la Tierra estas condiciones extraordinarias se presentan únicamente cuando sucede un cambio de polos. En realidad, los hidrocarburos se producen con el paso del planeta Nibiru, que los deja caer sobre la Tierra, penetrando en las fracturas de terrenos porosos y quedan atrapados ahí durante el transcurso del acomodamiento de las capas de la corteza terrestre, ocasionado por los sismos que continúan sucediendo por muchos años luego de un cambio de polos. En la mayoría de los casos, estos hidrocarburos se crean en la atmósfera durante un cambio de polos, y caen al suelo, infiltrándose en el terreno y deslizándose al interior de grietas y fracturas. Después de esto, el sellado es consumado gracias a los maremotos masivos que acompañan a los cambios de polos. Los océanos se desbordan encima de las fracturas del terreno, donde se han almacenado los hidrocarburos, dejando a estos atrapados bajo una capa de agua de mar y sedimentos. Después, con el tiempo, el agua de mar se evapora, dejando una capa de sal arriba de los depósitos de petróleo, y es por esa razón que hay una relación entre la presencia de petróleo y los depósitos de sal. ¡Gracias!